A tu hermana les ayudó al mismo comisario que ahora está preso a desbaratar el caso. O sea, es un experto en secuestros. Experto en secuestros. Por hacer premios, lo llaman a premios ilegales. Pero aquí los premios ilegales, y ellos con nosotros, con el pueblo, y no les hacen nada. Y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Te digo, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Te espero una tarea que no te envidio, Mauricio. Porque la gente está desesperada, desesperada. Sí, pero se va a poder. No te viva, no te viva. No te viva, no te viva. Gracias por ver el video.